A partir de hoy, 29 de mayo, sacó una resolución, 3.333, donde pide a todas las personas o sujetos que realicen viajes al exterior la adquisición de divisas a través de la AFIP. Quien quiera comprar dólares para viajar va a tener que declarar. Así lo dispuso la AFIP que solicitara a los turistas gran cantidad de información para proporcionarles moneda extranjera. Entre ellas, el destino elegido, la cantidad de días que esté allí, los motivos del viaje, la fecha de regreso y datos sobre la agencia de turismo. Con esto, la Administración Federal de Ingresos Públicos mantendrá un control estricto tanto con los argentinos que quieran pisar suelo extranjero como con las empresas proveedoras. Todo aquel que vaya a viajar al exterior, pura y exclusivamente, va a tener que solicitar una clave fiscal con nivel de seguridad número 2 al ente organismo que lo solicita, el cual va a hacer una verificación de los datos, fecha de viaje, número de cuid del operador mayorista y todos los detalles que este organismo solicite, el cual el pasajero va a tener que presentar a la AFIP para su posterior aprobación o no, digamos, del acceso a las divisas. La AFIP le va a solicitar al pasajero, digamos, a aquella persona que vaya a viajar, le va a solicitar fecha de viaje, cantidad de días que va a estar en el destino, número de personas que van a ir en el viaje, todos los datos completos, entiéndase por nombre y apellido, fecha de viaje y regreso, digamos que va a tener un control absoluto de la fecha, el mes y el destino en el que vos te vayas de viajes. Como la media también contempla que las agencias deban declarar por los dólares de sus clientes, decidieron convertir a pesos argentinos todos los paquetes turísticos con destinos extranjeros. De esta manera, quedarán exentos del control. La declaración, por lo tanto, será únicamente del turista ante la AFIP por el dinero que quiera llevarse en su estadía. Las ventas se van a realizar en pesos, por lo cual la agencia de viajes va a cobrar el valor en pesos. La persona que vaya a solicitar la adquisición de divisas, se entiende que es para llevarse dinero afuera, para utilizarlo para gastos o para los servicios que tenga contemplado dentro del destino que elija. En este caso, la persona no es necesario pagar el pasaje en dólares. Pero echa la ley, echa la trampa. Ya se están comenzando a evitar controles, ya sea comprando divisas en el mercado negro o adquiriendo los pasajes en Uruguay. Resta por saber cuál será el impacto que esta media genere en el precio de los viajes. Los precios siguen estando, lo que te comentaba recién fuera del aire, es que ahora están empezando a surgir las tarifas en pesos. Para nosotros nuevo, las tarifas en pesos a Cancún o a Punta Cana, digamos, cuando uno siempre lo categoriza en verlo en otro tipo de moneda, a nosotros nos parece, digamos, algo diferente. Pero vamos a ver qué repercusiones tiene en el público, cómo se maneja y cómo es algo muy nuevo para poder darte una respuesta en este momento. Lo que sí te puedo decir es que están apareciendo tarifas en pesos de destinos que antes eran todos en otra moneda o específicamente en dólares. Gracias. 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 Gracias.